A mí me persiguen mucho las chicas, las lesbianas. A mí también. A mí también. Las lesbianas, mucho. Porque es como decir, tengo al dos por uno. Sí, sí, sí. O sea, tengo al dos, tengo esas dos polaridades. Es una mujer súper femenina, pero con huevos. Quiero hacer una pregunta antes de clavarme tanto en el díndolo porque me es importante. La parte sexual, o sea, me fui, es que ¿saben qué? Yo siempre voy pensando que ya se me va a acabar el programa y digo, ay, la gente quiere saber esto. Pero trae la curiosidad bien atorada. ¿Sí? Yo no quería saber algo. Sí, claro, claro. La curiosidad bien atorada. Los dineros y el sexo. Quiero saber qué pasa con la gente que llega y ve un show drag y quizá dice, oye, pues ya sé que, digamos, un hombre, ya sé que hay un hombre abajo de ese vestido, pero yo quiero estar con ella. Es muy normal, no es normal. Es bien común que la gente te hable solo por el personaje, que les llames la atención solo por cómo te ves. Pero pues ahora sí que decisión de cada quien, si aceptas o no. La verdad, para mí, es muy incómodo. Sí. Porque traes, o sea, no solo traigo esto, traigo cinco pares de medias abajo. O sea, ¿en qué momento haces un hoyito ahí? ¿Cómo para? ¿Sabes? O sea, no. O sea, es galafón. Yo conozco amigas que sí lo han hecho. Mira, a ver, yo conozco. Y varias veces. La intrépida, ahora sí que la que puede, puede. A ver. Empieza con F y termina freguitrona. Saludos. Oye, a ver, pero ¿cuál es el general, Cristiano? O sea, ¿el general es que sí pudiera llegar a alguien o no? No, mira, yo creo que más allá de que haya un contacto carnal, yo creo que más bien es la fantasía. Entonces, a mí me ha pasado muchas veces que hombres, en especial héteros, no sé, a lo mejor me ven y dicen, ay, qué guapa, así como tú, Jordi. Este, no, ah, puede pasar, puede pasar. Es que claro que llama mucho la atención. Sí, te llama la atención. Pero también, por ejemplo, a mí me persiguen mucho a las chicas, este, las lesbianas. A mí también. A mí también. Las lesbianas, mucho. Porque es como decir, tengo al dos por uno. Sí, sí, sí. Híjole. O sea, tengo al dos. Tengo esas dos polaridades. Claro. Pero con huevos. ¿Se han clavado con alguien, en tu caso, Regina, que de repente digas, me gusta este chico, me gusta esta chica, y que te lo ligues? Yo ligo muchísimo en drag. Por eso luego a veces me cuesta trabajo dejar de ser Regina, porque como que siento que Regina todas las puede. Y entonces es brutal decir, híjole, porque yo sé que si me convierto en niño, ya no me pela. O sea, como que Regina, no sé si les pasa a ustedes, pero como que todo mundo te dice que sí. Te empodera. Total. Y te sientes más segura, y yo me siento brutal, y me siento más guapa. Y entonces sí, sí me ha tocado. Yo no he tenido nada que ver con nadie en drag, pero sí es un fetiche que yo sí haría. Me encantaría. Ahora regreso a sus parejas, ya olvidémonos, entonces ya entendí muy bien el drag. ¿Cuál? Ya sé. Como estoy y estamos aprendiendo de drag, o sea, las drags son unas artistas, son un personaje, son tal, que vas a ver el talento que cada una tiene. Desde cantar, tal, algo infantil, algo mediano, algo para toda la familia, algo hardcore, según como cada quien hagamos shows, que ya dijiste que haces de todos los shows. Pero, o sea, no te voy a encasillar ahí para que tampoco te me claves ni te me preocupes. Pero hace poco acabo de ir a ver a un grupo de amigas que son conductoras guapísimas, que hicieron un show cantado, y salen con unos... Las reinas de corazón. Las reinas de corazón, que salen con unos neglíes tal, que yo si fuera la pareja de un agujero, le diría, güey, llega así hoy en la noche a la casa. Claro. Mi pregunta es, ¿les dicen eso a sus parejas? No. ¿No? No. Mira, yo... Ay, Dios. A ver. Es que yo he vivido mucho en estos... Ya, hermana. Sí, y tres años. No, no, no. Musteriosos son los caminos. Pero, obviamente, el personaje de Christian en drag, para muchos era como... Ay, la personalidad, más que nada. Que creo que es lo que... Sí, la verdad. O sea, pero, por ejemplo, a mi actual pareja, yo imito a Alejandra Guzmán, y era súper fan de Alejandra Guzmán. Entonces, cuando yo hacía, por ejemplo, la canción de Loca, o sea, es súper erótica, y abrirme en Split, y blanca y tocarme, o sea, era como quizás... Se volvía loca. Sí, pues sí. O sea, pero eso no tiene nada que ver a lo que ya, como fuera de drag... ¿a tu hija la hiciste en drag? ¿Sí o no? Me da, güey. No. Salió con cara de Alejandra Guzmán. Mira, una cosa es la fantasía, que no tiene nada de malo, y otra cosa es lo que la gente todo el tiempo se lleve a sus mentes de decir, por ser drag, te... Me va a aflojar. ¿Qué me explicó? ¿No? Y también si creen que se llevan a Regina Boche y van a despertar y va a existir, ¿no? Porque por ahí... No, nada que ver. Y yo ya estoy en miedo. Somos una fantasía como tal. La mitad de la cara va a terminar en la almohada para conversar. Claro. ¿Y te ha pasado que te acuestes con alguien y que se levante? No, no te digo que es mi fantasía. A ver. A ver, ya vamos. Ya vamos. A ver, a ver, a ver. No, a mí lo más cercano que he hecho es que salí de trabajar, me quité todo, el caballero me llevó a su hotel, ya nos conocíamos, pero estaba de visita, me llevó a su hotel, no tenía desmaquillante y pues le embarré todo la cara y hasta lo que no te imaginas, papas. Pero hasta ahí, o sea, no fue de que con peluca y con las caderas... Oye, pero es que además con ese maquillaje no manchas... Sí le queda de chupirú, ¿no? Por supuesto. Te queda la cara marcada aquí, los cojitos, las... Las que estalla. ¿Cuánto tiempo se tarda en arreglarse? Mira. La Prox. Yo solo así, con prisas así, tres horas. Tres horas así, estar toda armada, pero me puedo atarrar hasta cinco. ¡Guau! Con prisa, o sea, hacer un show o ir a un programa, oiga, pues de entrada les agradezco. Gracias. O sea, les agradezco tanto tiempo y tanta dedicación para venir. Te va a llegar el cheque al rato, no te preocupes. Gracias. No lo estoy dudando ya, no lo estoy dudando. Nada más multiplica por seis. Ella es la que nos paga. Sí, no, no, ya la estoy viendo. Yo soy la rata entera. La estoy viendo directa para el sindicato drag. Si hay que hacer, si hay que hacer. Sí, urge, te urge. Hola, amigos de YouTube de Unicable. Oigan, saben que suscríbanse porque vamos a tener unas cosas increíbles aquí. Vamos a tener material exclusivo, este, pues contenido exclusivo en digital para todo, todo, todo lo que sucede aquí tras bambalinas, lo que no han visto, lo que no se ve, pero evidentemente suscrito aquí en el canal de Unicable lo vas a tener. Así es que bueno, material exclusivo, suscríbete, activa la campanita ya. Unicable YouTube.